Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5, aquí estamos en una nueva carrera troll con Danny Repp y vamos a darle caña, esta carrera hay que decir que no la he creado yo, vale, entonces vamos a darle a ver que tal está la carrera ni la he visto, ni sé como es, ni nada, porque es la primera vez que la juego, así que nada, vamos a darle caña yo creo que esta carrera se va a hacer sencilla, porque a mi las cosas troll, ya sabéis que pueden ser troll pero a la vez no se viene tan troll, no sé si me entendéis, es algo como extraño, raro y dudoso de la vida, vale ya estáis viendo que tenemos el punto detrás y que tengo que dar toda la vuelta a la carrera para encontrar el punto, ¿sabéis? pero yo soy un tío listo, me va a meter por aquí y la gente me sigue como si hubiera creado yo la carrera, pero no la verdad es que no, la verdad es que yo no he creado la carrera, pero bueno, vale, lo dejemos estar vale, yo creo que es por aquí, no me hagáis mucho caso, bueno a ver, este tío yo no sé de qué va tirándome por aquí pero bueno, vale, lo vamos a dejar estar, así que bueno, por lo demás, perfecto como digo, a mi las carreras troll, ya sabéis que se me hacen troll, pero a la vez no me son tan troll porque yo me conozco bastante bien los troleos y sé que aquí va a haber una especie de troleo ah, no, 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 aquí no, vale, aquí perfecto, vale, allá vamos vale, Dani Repa séptimo, así que vamos a ver si vamos a conseguir el punto rápido el punto donde está, vale, está arriba así que hay que coger velocidad como esto, por ejemplo a ver, creo que va a haber un freno o algo, habéis visto, había un freno estaba seguro de que iba a haber un freno como por ejemplo esta rampa, así que vamos a darle por aquí, vamos a meternos aquí, y ahora sí aquí está la rampa, perfecto, mirad, mirad como la gente me está votando por expulsar de la partida, es que ya es impresionante, me votan por expulsar de la partida del asco que les tengo, es que es impresionante, os digo el nombre de quién han sido, bueno, vale no lo digo porque si no, luego, ay, es que no sé qué, bueno, da igual tío, que hagan lo que les gana me da igual, pero esta carrera la voy a ganar yo ya está, ya está, ya está, porque yo soy un tío que puede ser troll, pero a la vez no lo soy, ¿lo has pillado? pues lo has pillado perfecto, vale, es por aquí seguro 100% que es por aquí, ya verás como es por aquí, pero a muerte que es por aquí ahí estamos saltamos por aquí, ya verás como es por aquí, seguro que es por aquí seguro que lo es por aquí pues no lo es por aquí, es por por aquí, no, por aquí tampoco vale, por aquí de momento no está siguiendo, vale, entonces ¿no habrá que usar la rampa de antes para intentar salir disparados? pues no tengo ni idea, pero me parece a mí que por aquí no es, es por ahí tampoco porque si le doy la vuelta a todo el círculo, vale, hay uno que va primero y tiene pinta de que se la han pasado, así que vamos a reaparecer porque a ver, yo soy anti-troll es decir, pocas veces me trolean, pero cuando me la lían, pues me la lían, es como todo cuando hay que liarmela, pues me la pueden liar, ¿sabes? puedo ser troll, pero a la vez tampoco tan troll siempre vale, a ver, el punto está por ahí y la gente no sé por dónde narices está entrando ¿sabes? la cosa es que están entrando por algún sitio y por ahí no quepo y por allí tampoco tiene que ser algo de... vale, ya sé por dónde sé por dónde, sé por dónde, sé por dónde, sé por dónde sé por dónde, sé por dónde por aquí, seguro, seguro que es por aquí ya verás ya verás, ya verás, no ponernos por aquí, vayas por el otro lado perfecto, vale vale, a ver vamos a darle caña al principio hemos empezado bastante bien que no estaba siendo trolleado, ¿vale? pero ahora sí que lo estoy siguiendo así que vamos a ver por aquí por aquí, es por aquí seguro es por aquí, vamos, seguro mírala, la rampa, ¿dónde está? ¿habéis visto cómo era por ahí? estaba seguro de que era por ahí pero madre mía, cómo eres tan travieso vale, a ver dónde está Danny Ray le voy a echar una mano a ver si le podemos echar una manita vale, a ver un momentito a ver vale, la he encontrado, la he encontrado la he encontrado, la he encontrado yo voy a darle caña porque el primero se llama de Rioja madre mía ese tío ya he jugado dos carreras con él y las dos que he jugado siempre las va ganando no sé cómo lo hará pero sí, las va ganando vale, el caso es que el punto me pone que está por ahí pero estoy seguro de que por ahí no es y por aquí esto está cerrado pues sí que era por ahí era por ahí pues no va a ser por ahí va a ser por aquí, ya verás ¿por qué crees que es por aquí? pues no, no sé tengo el presentimiento desde primera vista tengo el presentimiento de que no es por ahí es por aquí así que vamos a ver si no soy trolleado correcto, ¿habéis visto? si es que hay a veces que soy troll pero tampoco tan troll compañero, madre mía vale, a ver el punto está ahí y la rampa está ahí y no habrá que coger a ver por ahí no porque te lleva arriba vale creo que sé por dónde es así que vamos para allá vale, a ver por dónde me puedo meter porque no tengo ni idea de por dónde puedo meterme creo que voy a meterme por aquí y por aquí subiré arriba y ahí arriba supongo que habrá como una especie de bloque o algo que me hará que suba porque si no no es por ningún lado a ver compañero ¿aquí está cerrado? sí, está cerrado está cerrado 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 a ver si es por ahí eso, eso, eso es verdad a ver si es por ahí por donde se está metiendo o no de momento no lo encontramos pero muy lejos no tiene que estar muy lejos no tiene que estar tiene que haber alguna rampa o algo secreta por ahí que apenas se ve a ver por dónde está el punto yo creo que sigue escogiendo por no, escogiendo por allí es imposible vale esperad un momento yo creo que aunque no lo creas va a haber algo por aquí para a ver quién va primero Luismi pero no se sabe por dónde es vale, esperad un momento como curiosidad no creo y gana Luismi y gana Luismi madre mía pero ese tío ¿quién es? ay Dios mío que pero, 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 pero pero, pero, pero pero Luismi 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 en serio ¿cómo ha podido ganar? ¿es loco? Dios mío ese tío no será Dios ¿no? Dios mío vale pues nada vamos a meternos por el tubo a ver qué hay por aquí como de vale si Dani Red da la vuelta es por algo si Dani Red da la vuelta por algo es porque se ha quedado sin velocidad porque no le ha salido rentable o una de las dos pero bueno a ver ¿os imagináis que hay por aquí un bloque o algo? es que podría haber un bloque por aquí que aunque tú no lo creas se puede ver vale, un momento Dani está tirando para arriba pero claro Dani va va último en verdad va último va último y no sé si ahora mismo está bajando o qué está haciendo pero no me gusta como a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver a ver yo creo que la cosa es que el punto a ver está a ver ¿por qué me la intenta liar? vale, el punto está ahí podría haber una rampa en el otro lado que te empuje y que te suba hacia arriba pero no es arriba correcto, es arriba es arriba chicos es arriba, es arriba vale, sí, correcto es arriba porque la gente está subiendo como langostas y hay gente saltando y de todo así que esto es por aquí seguro que es por aquí y pues no sé no te lo puedo confirmar pero ay, may vale, perfecto llegamos aquí y a ver si desde aquí se ve algo a lo mejor vemos algo y nos sirve como ayuda a ver no, es que no se ve absolutamente nada vale, perfecto muchas gracias por por tirarme la verdad es que lo necesitaba desde un principio compañero pero muchas gracias no, ahora en serio tiene que estar por aquí chicos tiene que estar por aquí tiene que haber algo por aquí seguro es que tiene que haber algo fijo por aquí estoy seguro de que no estoy muy lejos ahora estoy en la otra punta porque no creo que en el metro haya algo la cosa es que está eh ¿qué? eh, espera, 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 espera ¿por aquí no nos hemos chocado con algo? no, no, no madre mía ¿dónde estará la rampa? el señor Luis Miese no sabe ni cómo lo ha conseguido tu, 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 tu yo creo que es por aquí tío es que tengo el presentimiento de que es por aquí arriba o algo así que vamos un momento a verlo porque tengo yo tengo mis dudas de por qué no me he metido por aquí la verdad mira mira dónde es compañero mira dónde es pero que te creías eh pues no estaba tan lejos la verdad vale ahí está sí, ¿ahora por dónde? es la cosa, ¿sabes? es la cosita ¿por dónde me meto yo ahora? vale, vale, por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí y y por aquí perfecto ahora ya ahí estamos vale, vale lo tenemos chicos lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos lo tenemos vale, vamos a ayudar a Dani porque lo veo bastante perdido ya que sabemos la solución así que voy a buscarle a ver por dónde para Dani Rep Dani Rep Dani Rep ¿dónde está? a ver dónde está no, espera, espera, espera Dani se está quedando por ahí atascado lo voy a ayudar porque es que si no a ver bueno, pues podríamos decir que a ver ganar no lo voy a ganar porque si no esto es imposible a ver está por aquí Dani me parece me parece que está por aquí sabía que iba a estar por ahí es que lo estaba viendo venir desde un principio a muerte vale, Dani ¿dónde está? Dani ha desaparecido de repente vale, a ver la cosa es que se ha metido se ha metido ahí vale, no espérate, espérate, espérate espérate, espérate 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 porque a ver la carrera parece difícil pero difícil a ver difícil tan difícil no es pero tiene sus dificultades vale, sí ya está ya la he encontrado 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 es por aquí es por aquí es por aquí es por aquí ¿seguro que es por aquí? sí compañero sí que es por aquí vale, este tío tiene un asco contra mí este seguro que me estaba votando por expulsar pero mira Te va a actuar el karma y como No, Dani, Dani, no No, no A ver, no, 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 no Espera, 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 espera Espera, espera, espera Dani, a ver, a ver si viene, a ver, a ver, ahí estamos Ahí estamos, vale, perfecto Por aquí, te metes por aquí Y ahí acelera, vale Y ahora la cosa que yo creo que es coger la rampa Desde este lado, así que Vamos a ver que podemos hacer Ahí estamos Saltamos, perfecto Reaparecemos, vale, voy a quedar segundo Voy a quedar segundo, sí, 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 voy a quedar segundo Vale, a ver, Dani se ha vuelto a pasar Volvemos a echar Marcha atrás, ahí estamos Y el punto siguiente está Aquí, vale, Dani no lo ha conseguido Pero bueno, ya sabe por dónde es, así que no lo voy a ayudar Pues nada, chicos, esta carrera Está no ganada, pero Ha estado bastante chula, la verdad es que me ha gustado bastante Y podíamos haber quedado primero Pues, no te voy a decir que no, pero No sé, el tío ese, Luismi No sé, yo creo que le han dicho la solución Y por eso se sabe la carrera Porque otra cosa no No creo que sea, vale Y este tío que tiene un asco contra mí Pues es repelente Repulsionante Un niño rata, seguro Un come queso Mira, ahí te quedes ahí muerto Y que no sepas por dónde Mira, es que va último Y como no sabe lo que hacer Pues va último ¿Sabes? Como no sabe lo que puede hacer Pues ya, claro Ya no quiere jugar la carrera Entonces, ahí estamos Pues nada, chicos Me parece a mí Vale, muchos diréis ¿Esto está aquí y ha acabado? No, no, no Ahora verás que esto me va a ser fácil encontrarlo ¿Por qué? Porque sé que hay un tubo Que no va a estar cerrado Es decir, va a haber uno que va a estar abierto A verás como Mira, este tiene algo Este tiene algo Que los demás no tienen O no O sí A ver Correcto, habéis visto Era aquí Era por aquí ¿Seguro, Baikosiz? Pues no lo sé Pero vamos a suponerlo Vale, pues no lo supongo Porque por aquí no es Vale, a ver Un momento Voy por abajo Vale, y porque por abajo No creo que sea, ¿no? No, no, no A ver, a ver Esperad, esperad Por abajo no, vale Perfecto, por abajo no es Perfecto Bueno, chicos Vamos a ir para el otro lado Ahí estamos Y nada, chicos Esto, a ver Ganado, ganado No está Pero podemos ganar Así que podemos ganar Vale, un momento Porque esto está mal hecho Aunque Vamos a subir por aquí Ahí estamos Perfecto Y por cuál nos metemos A ver Tiene que ser Uno de estos No sé por qué Pero creo Vale, vamos a probar Los amarillos Vamos a ir probando amarillos Y luego probaremos el otro Vale, Dani Rey me sigue Como si supiera yo la solución ¿Sabes? Que no sé la solución Pero bueno Si me quiere seguir Pues que me siga Pero no No es A ver, a ver, a ver A ver, a ver Dani, sí Me puede seguir mucho Pero Que yo no soy Aquí Y no hay que dar la carrera Bueno, a ver Sí No, que va En verdad A ver, no En serio La carrera El punto Si tú metete por ese Que yo creo que es Por el verde Por el verde Ese tiene algo, eh Este de aquí al lado Tiene algo diferente Por lo que he podido ver Por lo que he podido ver Tiene algo diferente Ahora veréis Y este abierto no está Vale Creo que es el de al lado Hombre, claro Sí, al final Lo voy a hacer todos ¿Cómo no vas a saber La solución, hijo mío? Vale, a ver Cogemos por aquí Ahí estamos Y nos metemos por este Yo creo que sí Yo creo que es por este Yo creo que es por este Sí, 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 sí Es por este Por este Por este No, por este no es O sí A ver Es que esto es muy raro Esto Vale, sí Es por aquí 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 Y ahí estamos Ahí estamos Dani Re me ha visto Madre mía A ver Lo intenta Ahí está Vamos 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 Vale, voy a dejar ganar Porque es que si no Vale, pues si me deja ganar Entramos nosotros Pues nada Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo La verdad que la carrera Ha estado muy chula La verdad es que me ha gustado bastante Ha estado bastante emocionante Y bastante troll Ha habido cosas Que me hacía la idea Por donde podía estar Pero sinceramente Ha habido en una cosa Que he tardado mucho en encontrarla Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado como siempre Reventad el botón de like Favoritos Suscribiros al canal Si no no estáis Atrever la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós